AIMO AIMO NETELUBA SHELL NUINA MIRIA EN DEL POTE Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas nos vemos a París y después pa' la Alhambra Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas al que me subiría a la pirámide más alta Tú sabes que si te beso tuya de mí no puede escapar Como la Mona Lisa me puede ver pero no tocar Soy como un amuleto colgadito en tu cuello Soy el arca perdida, la que busca su sueño